Chavos, es bien importante lo que les tengo que comentar. Nosotros desde la parte deportiva necesitamos encontrar un hombre y una mujer. No todos van a ganar. La oportunidad la tienen todos, pero tengo que escoger a Oscar o a Christopher, a Sebas o a Campos, a Jorge o a Osvaldo, a Justin o a César, a Jan o a Arad. Esa es mi responsabilidad y se las quiero transmitir a ustedes porque en esta etapa vamos a empezar a escoger al mejor portero, al mejor defensa, al mejor mediocampista, al mejor delantero. Te llega la noticia, te lo dicen que ya la competencia está más fuerte, es algo que se veía venir y es cosa de meterle a full de ahora en adelante. Las mujeres, exactamente lo mismo. La competencia es entre ustedes, máxima exigencia, máxima atención. Yo necesito encontrar a los dos mejores y aquí yo no tengo ningún favorito, ninguna favorita, nada. Yo necesito encontrar a los dos mejores futbolísticamente porque al final del partido voy a hacer una evaluación. ¿Quién fue mejor? Así me voy a ir por puesto. Les deseo el mayor de los éxitos. La verdad, cómanse el mundo. Siento que nos motivó a todos, nos hizo entrar en razón y creo que ahorita ya todos están tomándose un papel más en serio, más importante de que sabemos de que o es él o eres tú. Ya no es de que vamos juntos en el camino, sino es de que o te vas tú o me voy yo. Entonces creo que está más fuerte ahorita la competencia interna. Ok, Jan y Arad. Hoy necesito ver de Jan y Arad quién es el volante ofensivo o por izquierda o por derecha que me genera más situaciones de gol. Ese mano a mano hay que ganarlo, ese mano a mano hay que ganarlo, Jan. Juego con Eric, juego con Eric. Ok, Jan. Hay que ganarlo, hay que ganarlo ese mano a mano. Bien, bien los dos. Bien, juego, juego, juego. Lo que tiene Jan que no tengo yo, yo creo que Jan es un tipo de buen cuerpo, creo que tiene buen físico, pero creo que eso se puede trabajar. Pero yo creo que las ganas, el corazón y la pasión que le metes al fútbol, eso no se trabaja, eso ya lo traes y yo creo que eso es lo que yo traigo más que él. Vale, vivo Jan, vivo Jan, vamos Jan, vamos Jan, vamos Jan. Bizarat que tengo un mejor físico, pero él tiene más entrega en la cancha. Yo creo que tiene algo de razón, por lo menos en partidos anteriores me faltó eso, los profesores me insistieron estos días, pero al final del día yo creo que la entrega es algo que se puede hacer, en cambio el físico es algo que él no va a poder alcanzar en un mes y medio que nos queda aquí. Bien, bien, bien.